¿Qué tal amigos, amigas? Vaya última hora que acaban de revelar. Como sabéis, el mes pasado la reina Letizia y el rey Felipe fueron al cine. Una salida en pareja para callar rumores, entendíamos, o realmente que están bien y no nos están ocultando nada. Vale, parece ser que hace escasos dos días vuelven a salir, pasean por Madrid. Y bueno, ahora sale un artículo diciendo que todo esto es una especie de pacto secreto, estafa, digamos que habrían pactado salir una vez al mes. También es curioso que este mes haya salido una vez y el mes pasado una vez. Es algo que inconscientemente también estábamos pensando, no creo que mucho, de decir, bueno, a lo mejor cada cierto tiempo salen para callar rumores, ¿no? Y bueno, parece ser que sí. Hay un artículo que desvela que esto es así, que han llegado a un pacto en el cual una vez al mes van a ser vistos, ya sea por, bueno, simplemente dejando fluir las redes sociales y los teléfonos móviles que todos tenemos, ya se sabe que van a ser vistos y eso va a ser anunciado por todos los medios de comunicación. Son muchos los medios que se han hecho eco de esta salida, de este paseo por las calles de Madrid. Así que, mi gente, si os parece, vamos a desvelar exactamente este pacto secreto al cual habrían llegado el rey Felipe, la reina Letizia, para aparentar que esa separación no es así, ¿no? Bueno, comenzamos. Y es que es lo que os digo, era extraño, ¿no?, verlo salir con todo el ruido de Jaime del Burgo, esas filtraciones de infidelidad de la reina Letizia al rey Felipe durante años, no solo con un hombre, sino con varios, se dice, se cuenta, y bueno, vamos a ver exactamente. Esta sería un poco la salida, bueno, podéis poner reina Letizia o rey Felipe y os van a salir multitud de informaciones al respecto sobre esta salida en pareja como para ayudar, ¿no?, a la monarquía española como que está todo bien, como que está todo correcto, como que ellos, bueno, salen como una pareja normal y corriente. Y se hacen eco de esto, se hacen eco de chorradas como el cumpleaños de Elena, que al final, sí, entraron uno a uno, es decir, o de dos en dos, pero me refiero, no hubo un reencuentro físico para nosotros que pudiéramos ver entre, por ejemplo, el rey Felipe y el rey Juan Carlos ni nada de eso, con lo cual carecía un poco de interés. Bueno, el rey Felipe y la reina Letizia de paseo por el centro de Madrid y Leonor bailando reggaetón en una discoteca de Zaragoza y luego vamos a ver ese pacto secreto al que habrían llegado para que os hagáis una idea más o menos por dónde van los tiros de cómo nos intentan engañar cuando realmente hay una ruptura de pareja y, bueno, siguen estirando el chicle. Dicen, dicen que hasta que la infanta Sofía cumpla la mayoría de edad, me lo veo un poco absurdo, o sea, de aquí a la mayoría de edad, si tiene que ver su hija, su madre diez veces, pues va a ser complicado porque para empezar está en Gales, para empezar, con lo cual van a llevar la misma vida que están llevando ahora, pero separados, o sea, lo veo absurdo. Bueno, su majestad acudieron a una conocida librería de la capital después de disfrutar de un paseo con motivo de la llegada de las vacaciones de Semana Santa el rey Felipe y la reina Letizia han dejado aparcados sus compromisos profesionales para disfrutar de una velada por las calles de Madrid que no ha dejado indiferente a nadie, con un look casual, ambos de vaquero y calzado deportivo intentaron pasar desapercibidos mientras recorrían la zona de Tirso de Molina, una de las más concurridas de la capital. No obstante, como era de esperar, muchas personas que se cruzaron con ellos los reconocieron y han sido estos testigos quienes han desvelado también el local al que acudieron posteriormente. Vale, aquí se vería una foto, es verdad, que no tiene mucha calidad, que incluso podrían ser otros porque casi ni si me parecen, ¿no? Realmente, pero bueno, entendemos que sí, que dice el tuitero para los curiosos y demás revistas del corazón que me habéis contactado, ahí tenéis la foto, es decir, que no quiere para nada hacerse con dinero a cambio de la foto, que bueno, que la regala. Es verdad que la foto es bastante deprimente, insisto, que casi podían ser una pareja al uso porque realmente tampoco, tampoco que se vea muy bien, ¿no? De hecho, de hecho que vas al Dore y te encuentras a Felipe y a Leticia en plan pareja dando un paseo por Madrid y la librería del Dore le dice muy majo, me preguntaron por el libro del Bollero, con lo cual sí es verdad que estuvo ahí. Y con lo cual pasamos a la noticia del pacto secreto al cual habrían llegado, ojito, con lo importante de este asunto, ¿no? Casa Real pacta con los Reyes una salida en pareja al mes en la que deben mostrarse enamorados y cercanos, ojito, ¿eh? A mí me parece lamentable, ya no solo por los españoles, porque al final los españoles pues creo que tienen derecho a que si ellos están trabajando para nosotros, que no nos mientan, pero sobre todo para ellos. O sea, que se repita la misma historia que la Reina Sofía y el rey Juan Carlos I, los eméritos, y que vayan a estar años y años mintiéndose a sí mismos, ¿no? No siendo felices. Yo lo veo lastimoso, ¿no? Bueno, Leticia y Felipe fueron el pasado sábado al cine, nueva escapada en rumores de crisis. Estamos hablando de que aparte de la librería parece ser que también fueron al cine, lo leímos en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, si no recuerdo mal, o antes de ayer. Bueno, la relación entre Leticia y Felipe está totalmente rota, esa es la verdadera realidad, así lo aseguran expertos en Casa Real, y no desde hace unos meses, sino desde hace años, concretamente desde finales de 2012, para ser más exactos, se achacaba la situación de la corona en aquella época a la única responsable de las constantes discusiones del matrimonio, pero ahora se ha sabido toda la verdad, ni la fechoría de Juan Carlos, ni el caso Nos, han sido responsables de nada, sino una infidelidad. Jaime del Burgo reapareció a finales del año como un fantasma del pasado y destapó que la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años. De Felipe no pudo perdonar una mentira y en aquel momento la relación terminó para siempre. Sin embargo, un divorcio hubiese sido un verdadero escándalo, por ello mismo se optó por el cese de la convivencia siguiendo el modelo de Juan Carlos y Sofía. Esta sería la foto que hemos visto anteriormente de un tuitero que, bueno, sí le respondió la librería de que es verdad que estuvo allí. Casa Real obliga a los reyes a fingir a ser un matrimonio feliz. Esta es la foto del mes pasado, como os decía, aquí viene lo curioso, y el dato sería que habrían pactado una salida al mes en plan cita romántica de enamorados. Los reyes siempre han aparentado ser un matrimonio feliz, no solo por la estabilidad de la institución, sino también por sus hijas, que en aquellos años eran pequeñas, ahora son conocedores de toda la historia y a mayores de edad no hay que ocultarles nada. Además, toda la ciudadanía sabe que su matrimonio no funciona. Desde que Jaime del Burgo habló, ya no se esconden. Felipe lleva siete fines de semana saliendo sin Leticia, solo con amigos y amigas también, y alguna que otra amiga muy especial, según pone aquí, hace un mes se les pudo ver en el cine, un testigo captó la imagen de los reyes pidiendo unos refrescos, bueno, nos imaginamos que palomites y demás, y entrando en la sala de cine lo mismo que ha sucedido este pasado fin de semana. Bueno, si os fijáis, fue una foto que el rey en esta ocasión, pues sí que es verdad, que mientras que ella pide, él está un poco con cara de circunstancia mirando hacia un lado, como diciendo, bueno, en fin, pasemos este mal trago lo antes posible. Es la sensación que da, que insisto, que yo no sé si a lo mejor están hiper enamorados y están que saltan de una pata, pero sinceramente me costaría creerlo, ¿eh? Bueno, Casa Real obliga a los reyes a fingir una excelente relación entre ellos y una perfecta unidad familiar. Hace un par de meses se les descubrió en un cine de Madrid, como sucedió el pasado fin de semana, después de varios fines de semana alejado el uno del otro y de todas las noticias que surgían al respecto. Sus asesores les obligaron a salir juntos este fin de semana, un testimonio los fotografió en la plaza Tirso de Molina, acudieron al cine y a una librería, posteriormente cenaron juntos, iban vestidos de sport y parecían mantener una agradable conversación. Un nuevo mes, una nueva escapada sorpresa de los reyes, después de tantas especulaciones sobre la ruptura del matrimonio, han vuelto a prodigar su amor, todo sería una estrategia. Esta semana Casa Real también ha obligado a Leonor y Sofía a volver a casa. Está previsto que los días de Semana Santa aparezcan en algún punto de España con algún acto relacionado con esta fecha y seguramente una foto familiar veremos en esta semana para aparentar unidad familiar como debe de ser realmente, pero que no es así, no es tal que así realmente. En fin, espero que no nos sigan engañando más que nada por ellos mismos, a mí me da exactamente igual, pero sí que me parece un poco bochornoso que nos intenten engañar como Sofía y el emérito Juan Carlos I, que como han hecho un montón de años y que no entendemos muy bien por qué estaban aguantando, sobre todo Sofía a la pobre, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.